Yasmujín, embajadora de la paz, reconocida por su trabajo energético y sus meditaciones. Durante 18 años, Yasmujín ha viajado por el mundo, compartiendo con todos aquellos abiertos a la experiencia de ser nutridos de forma diferente, con prana, con energía. Yasmujín nos recuerda ser la esencia, el poder, el amor y la sabiduría, y a disfrutar de los paradigmas de la paz y el paraíso que siempre están presentes. Acompaña a Yasmujín que viene en mayo a Guadalajara, con interesantes temas y meditaciones. 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Informes, www.teowa.org, info arroba teowa.org, 33 38 17 13 64. No faltes. Recuerda. El camino del evolucionario. Aprende a manejar tu recurso más valioso, tu propia energía. Libera tu pasado, equilibra tu dar y recibir. Libera el miedo y manifiesta tus potenciales. Informes en www.lanuevaluz.net Próximo taller, 18 de mayo, Ciudad de México. Recuerda, muerda, despierta, despierta. A la luz del akashah. Espacio dedicado a la conexión con el alma y los reinos de la luz. Con Montserrat Bello. Canalizadora de los registros akásicos. Los últimos jueves de cada mes, a las 13 horas de México, 8 de la noche en España. Escucha la sabiduría que los maestros y guías espirituales tienen para nosotros en estos tiempos de cambio. Aquí, en Rescarendaya, Radio con Conciencia. Recuerda, Reiki, el amor en tus manos. Aprende a conectar con una fuente ilimitada de curación amorosa. Sánate y ayuda a otros en su autosanación. Informes de entrenamiento y sesiones individuales en www.lanuevaluz.net Próximo entrenamiento, 27 y 28 de abril, Ciudad de México. Recuerda, despierta. Recuerda. Permítete regresar por los corredores de tu pasado para recordar lo que eras de un ángel. Lo que fue descender tu energía a la tierra en la experiencia más grandiosa de amor. Recuerda lo que fue despertar en forma humana para experimentar la creación desde adentro. Recuerda, 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 recuerda. Rescarendaya, Radio con Conciencia. Inteligencia espiritual Conectando los circuitos del ser Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar Porres Carendaya, Radio con Conciencia Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes esta calurosa noche? De primavera todavía, cuando menos calurosa aquí en la ciudad de Querétaro, México Bienvenidos a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta Transmitiendo como todos los miércoles a las 8 de la noche Con invitados de muchas, muchas partes de habla hispana Y esta noche se unen a nosotros personas en México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, España y Holanda Y los Estados Unidos nos escuchan de Kansas, de San José, California En México nos escuchan de Baja California Norte, de Zacatecas, Guadalajara, Querétaro, Metepec, Ciudad de México, Estado de México, Huimanguillo, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia Nos escuchan desde La Laguna, España y Amsterdam Gracias a todos por estar aquí como todos los miércoles acompañándome Gracias a todos los que están en el chat ya saludándose También todos los que siempre participan Y los que no han participado pues los invito a que un día aunque sea por curiosidad Entren a ver qué tanto decimos Pueden simplemente hacer clic en el botón del lado izquierdo abajo que dice chat Es un botón amarillo Entran, ponen su nombre y simplemente podemos compartir A través de este espacio me dará muchísimo gusto Que nos saluden sobre todo quienes nunca nos han saludado dentro del chat Bueno pues quiero empezar esta noche antes de entrar de lleno al tema A recordarles que el día de mañana tenemos el estreno De un nuevo programa en Rescarendaya Radio Que se llama A la Luz del Acasha Es de una amiga que conozco hace ya muchos años a través de La Flor de la Vida Ella al igual que yo fue facilitadora de La Flor de la Vida Y estuvimos juntas en algunos talleres con Drúmbalo Y en otros con otras personas compartiendo Y ella hace un tiempo que se comunicó conmigo Para decirme que le gustaría tener un espacio en Rescarendaya Radio Así es que por supuesto que aquí va a estar Y sus programas A la Luz del Acasha van a ser el último jueves de cada mes A la una de la tarde hora de México Ocho de la noche hora de España Ella está en Navarra, España Así es que el horario de las ocho de la noche Que es el más sencillo para España Pues es a la una de la tarde de aquí Y bueno, si para alguien a la una de la tarde Le es un poco complicado escuchar el programa Porque son horarios de trabajo aquí en México Pues les recuerdo que pueden escuchar la repetición El domingo a la una de la tarde también Hora de México Ocho de la noche hora de España Pueden escuchar la repetición de la inauguración De su programa Ella va a estar por supuesto mañana En el chat en vivo Para que no dejen de entrar al chat Y saludarla y darle la bienvenida Ella es canal de los maestros de los registros akashicos Como ya les compartí Los registros akashicos simplemente son el registro De todas nuestras existencias humanas Tenemos cada quien nuestro propio registro akashico Y también hay registros akashicos colectivos El planeta tiene su propio registro Y me imagino que grupos de conciencia también lo tienen Y hace poco me hizo una canalización A mí personalmente Y la verdad me gustó mucho la información que me compartió Y ella va a hacer De hecho su programa es una canalización No es en vivo, es grabada Pero es una canalización O sea que la información que van a recibir En estos programas de Monse Pues van a ser Va a ser información directamente canalizada por ella Que estoy segura que como siempre va a tener Alguna información Algún mensaje que pueda ser de utilidad Para todos nosotros Les pido que a quienes puedan Mañana a la una de la tarde Le den la bienvenida Escuchen su programa Le hagan comentarios Como todos Nuestro primer programa Nos da muchísimos nervios Nos sentimos un poco atemorizados Y el contar con su amorosa presencia Y su apoyo Pues siempre es un alivio Así es que Denle su apoyo Si así lo eligen Y entren Aunque sea por curiosidad Que estoy segura Que la información que va a compartir Puede tener algo útil Para ustedes Y me da mucha mucha alegría Que este espacio De Rescaren Daya Radio Este ofreciendo Opciones para aquellos Que tienen algo valioso Que compartir Esperemos que muy pronto Haya muchos más programas Para que ustedes ya ni siquiera Sepan De donde elegir Es mejor que tengan mucho De donde elegir A que tengan poco De donde elegir O se la van a pasar De hoy en adelante La vida Pegados a Rescaren Daya Radio Porque todos los programas Son buenos Les recuerdo que hoy También a las nueve De la noche Va a ser el programa Cotorreando la espiritualidad Con Juan Ordoñez Y Carla Mánica Para quienes elijan También quedarse A escucharlo Sepan Que viene después de este Y bueno Este Próximo fin de semana Voy a estar En la Ciudad de México Nuevamente Estoy muy muy feliz De que ya arranque Ahora si Arduamente Mi parte más Laboral Esto no lo considero La verdad Ningún trabajo Lo considero Mi pasión Mi hobby No se Otra cosa Pero no lo considero Un trabajo Y aunque en realidad Los talleres Tampoco los considero Un trabajo En si Pues digamos que Son los que me dan Mi sustento Por eso digo Que voy a trabajar A la Ciudad de México Pero imagínense Lo maravilloso Que es Hacer lo que uno ama Lo que a uno le apasiona Y encima que te paguen Por eso Bueno Creo que todos Deberían empezar A pensar Cómo hacerle Porque todos Tienen algo Que seguramente Les apasiona Entonces voy a estar Impartiendo Los niveles De Reiki 1 Y Reiki 2 En la Ciudad de México Para aquellos de ustedes Que sientan Una inclinación A aprender A utilizar Una fuente De energía Que es inagotable Que fluye naturalmente A través de nosotros Aprendan a canalizar Esa energía Que es sumamente amorosa Sumamente dulce No solo es Para la sanación Del cuerpo De la biología Sino que puede Servir Para infinidad De cosas Puede servir No sé Por ejemplo Si estamos tomando Un medicamento Para Para purificarlo Quitarle los efectos Secundarios Y potenciar Los beneficios Para potenciar Los nutrientes De nuestros alimentos Y también quitar Cualquier cosa nociva Para apoyar A nuestras mascotas A nuestras plantas A nuestro pedacito De la madre tierra Si tenemos jardín Podemos compartir Energía Reiki A distancia Personas que están lejos Situaciones En el mundo Podemos compartir Energía Reiki Con nosotros mismos Hacia nuestro pasado Hacia algún evento Traumático Para ayudarnos A sanarlo Podemos mandar Reiki Al futuro A nuestra boda A nuestro aniversario Un examen profesional Una operación Podemos utilizar Reiki En infinidad de cosas Para armonizar Nuestros espacios Nuestra casa Nuestro espacio de trabajo Nuestro coche En fin Es tan tan versátil Esta energía Reiki Así que Los invito A participar Si sienten Que puede ser Una herramienta útil Y yo estaré feliz De conocer O volver a ver A todos los que asistan Siempre son De verdad Personas Dignas De conocer O de volver O de volver a ver Y próximamente Voy a estar dando También El taller Del camino Del evolucionario Y meditación De integración Toda la información La pueden encontrar En triple W Lanuevaluz Punto net Y esta noche Vamos a hablar Sobre un tema Que elegí Que se llama Abracen La vida El fin de semana pasado Como ya les comenté A los que escucharon El programa De meditando Juntos Impartí mi primer taller De caminante De sueños Muerte Y uno de los comentarios Más interesantes Que hicieron Los participantes Dentro de este taller Fue que Además de comprender El proceso de muerte Y tal vez Perderle el miedo A la muerte A través de las enseñanzas De Adamos En este taller Lo que más Les dejó Este taller Fue la inquietud La disposición La voluntad Por disfrutar Y vivir la vida Desde una perspectiva Totalmente diferente Y esto fue Lo que Me inspiró A compartir Este tema Con ustedes Porque yo también Sentí Cuando hice Ese taller Como alumna Que lo que más Había cambiado En mí Era mi percepción De la vida Ni siquiera Fue Tanto mi percepción Sobre la muerte Y me quedé Pensando Bueno Cómo me gustaría Que muchísimas personas Pudieran vivir Esa experiencia Del taller Pero también sé Que No a todos Les gusta tomar Talleres O tal vez No todos Puedan Viajar A la Ciudad De México O no Todos me puedan Invitar a su ciudad A darlo En fin Sé que a veces Es un poco complicado Y que muchos Tal vez No tomen Jamás Este taller Entonces Dije bueno Quisiera compartir Un poquito De la experiencia Que todos Vivimos En este taller En relación A cambiar Nuestra percepción Hacia la vida Así que vamos A hablar acerca De todo este viaje Que hicimos A la tierra ¿Por qué Estamos aquí? ¿Por qué Estamos En un cuerpo Antes de tener Realmente La forma humana Que conocemos Ahora En la antigua Lemuria Comenzamos A experimentar ¿No? Éramos seres Angélicos Que nunca habíamos Estado Encarnados En la materia En ningún tipo De forma Densa Sólida Y comenzamos A experimentar Lo que se sentía Proyectando Nuestras energías Dentro de la materia Por primera vez Colocamos Nuestras energías En formas Vivientes En la tierra Dentro de las moléculas E inclusive Los átomos Para sentir Cómo era Introducir Esta energía etérea Introducir Energía angélica Dentro De la forma Física Y comenzamos Por jugar Por introducir Ocasionalmente No permanentemente Nuestra energía Dentro de varios tipos De formas animales Sobre todo Dentro de los delfines Y dentro de las ballenas Y navegamos con ellos Por así decirlo No era nuestro cuerpo Simplemente colocábamos Una parte De nuestra energía Dentro de ellos Y en realidad Es algo que podríamos Seguir haciendo Podríamos introducir Parte de nuestra energía En un pájaro Y sentir Lo que es ser un pájaro O nuevamente En un delfín O podríamos Poner nuestra energía En nuestra mascota En casa O en cualquier otra cosa No sé Si recuerden Una meditación Que hicimos Hace poco Que era para sentir Todos los sentimientos En donde los guié A sentir Por ejemplo Lo que era Un río contaminado Cómo se sentía Ser ese río contaminado Y también Y también Los invité A sentir A un grupo Terrorista También Los invité A sentir Un grupo De delfines Una mujer Que acababa De dar a luz La energía Del maestro Ascendido Kutumi En fin Nosotros podemos Todavía aún Poner nuestra energía En cualquier cosa Para experimentar Que se siente Estar ahí Pero hicimos esto Empezamos De esta forma Hasta que eventualmente Tomamos residencia En la materia En un punto Desarrollamos La forma Del humano biológico Que tenemos En la actualidad Y fue entonces Cuando hubo realmente Una verdadera fusión Con la materia Entre nuestra biología Y nuestra energía angélica O nuestro espíritu Pero bueno ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué haríamos Ese increíble viaje A la tierra Para vivir En forma biológica? No fue Definitivamente Porque fuimos Castigados No fue Porque habíamos Cometido un error En el cielo Y fuimos Desterrados A la tierra Si alguien Todavía sostiene Esas creencias Los invito A que las reconsidere Esa no fue La razón Por la que Venimos a la tierra A un cuerpo Venimos a la tierra Y asumimos Estos cuerpos Por una muy buena razón Para sentir Como era Vivir ¿Cómo era vivir Dentro de la creación física? Una cosa era imaginarlo Pero otra cosa totalmente distinta Es vivirlo Tomamos energía de la fuerza vital Energía divina Y fuimos capaces de impregnar La materia con esta energía Y darle vida Y venimos a este lugar Un espacio Tan hermoso Tan alegre Tan lleno De expresión Del espíritu Porque nosotros Queríamos Vivir en él Nacer en él Darle vida Es como Esa analogía Del pintor Del artista Que crea una pintura Mucho Muy hermosa Un paisaje Divino Sin embargo El artista Está separado De la pintura El artista Y su obra Viven en dos realidades Diferentes Dos mundos Diferentes Y el artista Puede admirar la pintura A través de los ojos Y a través De los otros sentidos Pero aún Sigue estando Separado De su creación De su ojo Y es como Si entonces El artista Un día Decidiera saltar Dentro de esa pintura Para sumergirse En su propia creación Para experimentar Esa creación Como es Desde el interior Y eso es Lo que nosotros Hicimos Elegimos Que queríamos Vivir Dentro de esta Hermosa Obra de arte Para sentirla Para experimentarla Pero más que nada Queríamos saber Cómo era Vivir Dar nacimiento A la energía Dentro de la biología Ya habíamos jugado En otras dimensiones En todas las otras dimensiones En las dimensiones etéreas Pero Nunca habíamos jugado En la materia Y fue Y lo sigue siendo La experiencia Más grande Y el experimento Más grande Que hayamos hecho Todos juntos Las cosas Que hicimos En otras dimensiones No eran nada Comparado con esto Hay una diferencia En las dimensiones No físicas Las cosas Son muy temporales Las cosas Son muy Como volátiles En donde no Hay cuerpos Humanos Por ejemplo En los reinos En las otras dimensiones Los seres Angélicos Por supuesto Los que ya Han vivido Una vida De humanos Pues pueden imaginar Comerse una comida Pero también saben Que no contiene La plenitud Y la riqueza Que cuando nosotros Comemos algo Simplemente En los otros reinos Se lo están Imaginando Y es algo Que se va Muy rápidamente Del otro lado Del velo También se pueden Proyectar muy rápido A través De las dimensiones Hay Increíbles colores Y sonidos Pero nuevamente Son temporales Son volátiles Son etéreos Pero son más bien Reinos de la imaginación Eso que usan Los seres En las otras dimensiones Es imaginación Y también tiene Su parte Intensa Interesante Pero no está Lleno de vida Si ustedes creían Que después de aquí Iban a encontrarse Con algo lleno de vida Pues no es Tal vez Como se lo imaginen Nos encontramos En forma humana Actualmente Porque quisimos Saber Lo que es Vivir Y también Quisimos saber Por supuesto Lo que es morir Y luego Cómo es volver a vivir Pero Cambiando de personaje Cambiando nuestra Vestimenta humana Para poder Experimentar Infinidad de guiones En infinidad de escenarios Con diferentes vestuarios Y diferentes actores Quisimos saber Cómo era vivir En forma femenina Y en forma masculina Quisimos saber Cómo era vivir Punto Y muchos ángeles Y muchos ángeles Nos siguen El espíritu Nos sigue Nuestro viaje Los ángeles Que nunca han estado En forma humana Quieren saber Cómo es vivir Cómo es nacer En la materia En la densidad Algo que uno Pueda verdaderamente Sentir Y experimentar Los ángeles Que nunca han estado En los reinos terrestres Que no han estado En biología humana Incluso le tienen miedo Ustedes pensarán Que los seres espirituales No tienen miedo Pues sí Sí lo tienen Tienen miedo De perderse En la densidad Tienen miedo De perderse En la dualidad Temen perder El contacto Con ellos mismos Temen a esa cosa Llamada velo Y a eso Que nosotros vivimos Que es olvidarlo Todo Ellos nos admiran Por atrevernos A perdernos A veces A perder contacto Con nosotros A olvidarnos De quienes realmente somos Pero a pesar De todo esto Que suena Un tanto Fuerte O dramático Quieren saber Cómo es vivir Sin embargo No tienen autorización Todavía De experimentarlo Hasta que nosotros Lo Permitamos En el sentido Hasta que nosotros Alcancemos El nivel de conciencia Para que ellos Puedan llegar A vivir Un mundo Menos desafiante No sé si vio Alguien la película Aquí en México La tradujeron Como el ángel Enamorado Pero no sé Cuál era el nombre En inglés De un ángel Que se enamora De una mujer Y elige ser mortal Y vivir en la vida Humana Y justo cuando llega La mujer Se muere Casi inmediatamente Pero Le parecía A este ángel Fascinante Lo que nosotros Podemos disfrutar Tal vez esto Como les digo Suena raro Porque tenemos La percepción De que Todo En los reinos Eterios En las otras dimensiones Es alegre Y es fácil Y maravilloso Y sin dificultades Y desafíos Y eso en cierta forma Es verdad Dependiendo de El lugar A donde lleguemos Pero sin embargo Aquellos que no han estado En forma humana No saben Como es Vivir Vivir Así que hay una Larga Larga fila De seres Esperando poder Entrar A esta realidad Sin importar A donde vayamos Después de vivir Si vamos A los reinos Intermedios Si vamos A los reinos Angélicos O si elegimos Ascender Que Ahora si existe Una mayor probabilidad De ascender Y movernos A lo que les he He comentado Que Adamos Habla como El tercer círculo O a donde sea O lo que sea Siempre 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 Vamos a llevar Con nosotros La sabiduría El conocimiento Y la iluminación De lo que fue Haber vivido En la tercera dimensión Tendremos una Profunda comprensión De la energía Viviente Es por esto Que elegimos Venir a la tierra Al hacer esto Estamos ayudando También A responder Muchas De las preguntas Del universo Pero ¿Qué sucede Ahora? El viaje Casi termina Ya sea que Ascendamos En esta vida O nos queden Algunas pocas O muchas En realidad El viaje En realidad En realidad Realidad Para no ser Redundante Se está Terminando La búsqueda Se está Terminando Ya estamos En la nueva Energía Y estamos En un lugar En donde Lo divino Se está Integrando Con lo humano Y ya ni siquiera Tenemos que Forzarlo No tenemos Que regularlo Es algo Que ya no Tiene marcha Atrás Que se va A dar Pero muchos Muchos seres Humanos Justo en este Momento Cuando Estamos ya En la recta Final Se han Olvidado De cómo Vivir Se han Olvidado De abrazar La vida Muchas veces Estamos tan Absortos En nuestra Vida Cotidiana Que de verdad Hemos olvidado Lo que es Abrazar La vida Y hay muchos Seres humanos Que aunque Creen Que están Viviendo Ya no Están Viviendo Muchos Se despiertan En la mañana Temiéndole A ese día Sobreviven A través Del día Y simplemente Hacen Todo lo que Tienen que hacer Para atravesar Otro día Y así Pasa El tiempo Y pasa La vida Y luego Nos morimos Y llegamos Al otro lado Y que sucede Decimos algo Como Es que no puedo Esperar Volver a la tierra Fue tan excitante Tan maravilloso Cuántos desafíos Cuántas cosas Que podía hacer Cuántas cosas Que podía ver Experimentar Tantas emociones Qué maravilloso Me voy a buscar El siguiente guión Porque yo quiero Regresar Ah Pero cuando Estamos aquí Nos olvidamos De vivir Nos frustramos Nos confundimos Y ya No abrazamos La vida Y ya no podemos Esperar A salirnos De nuestro cuerpo Físico Y no podemos Esperar Regresar Al otro lado Y Constantemente Decimos Ay Ojalá Que esta Sea mi Última vida Y eso También tiene Mucho que ver Con nuestras Creencias Religiosas Que como Lo comenté Hace un momento Nos dicen Que estamos Aquí como Un castigo Como un Destierro Destinados A sufrir Y que el Premio Está después De la vida Que aquí Solo venimos A pagar Nuestros pecados A restituir El daño Que le hicimos A Dios Como si le pudiéramos Hacer algún daño A Dios Y que cuando Lleguemos A nuestro destino Final Si fuimos Buenos Porque si fuimos Malos Pues por supuesto Que para nada Pero si fuimos Buenos Pues allí Vamos a tener Nuestra recompensa Ya no nos vamos A tener que preocupar Ni luchar No va a haber más dolor Todo es paz Y amor Y ahí si vamos A ser inmensamente Felices Porque no La vida La vida no es suficiente La vida es nada más Para sufrirla Y pagarla Bueno Para algunos Tal vez así sea Y algunos Tal vez cuando regresen Se van a dar cuenta De que Ese concepto De que Lo que sigue Es mejor Tal vez No sea así Creemos Que lo que experimentamos En el cuerpo físico Es trivial Es superficial Lo damos Por un hecho El placer De nuestros sentidos Poder observar La belleza La obra de arte Que es esta creación Que es Este hermoso Planeta Sus amaneceres Y atardeceres Con sus paisajes Sus colores Con tal cantidad De escenarios Y de vida animal Y vegetal Nos olvidamos De los aromas De los aromas De la delicia Que es oler Un café Recién hecho Por la mañana Del aroma De las flores Del aroma De un bebé Del aroma De la persona Que amamos El aroma Del pasto Recién cortado De la tierra Húmeda El aroma De la lluvia El aroma Del mar Nos olvidamos De lo delicioso Que es comer De la diversidad De sabores De combinaciones De recetas De frutas La cantidad De frutas Y sabores Diferentes Que tienen Y nos olvidamos De lo que es Abrazar A nuestra mascota Abrazar A un bebé A nuestros hijos La maravilla De una caricia En nuestro rostro En el cabello La magia De un beso La pasión Y el placer En cada poro Cuando hacemos El amor Y la música La cantidad De melodías De letras De tonos De instrumentos El sonido Del viento El sonido Del mar El canto De los pájaros El sonido De los árboles Cuando se mueven De las tormentas De los truenos Los sonidos Todo nos parece Tan cotidiano Tan trivial Tan superficial Tan pasajero Si Hasta que nos morimos Y entonces Ya no hay nada No hay sabores Ni colores Ni texturas Ni aromas Ni caricias Ni abrazos Ni nada de eso Y nos damos cuenta De cuanto lo extrañamos Recordamos lo fascinante Que era la vida Y volvemos otra vez Para que Para lo mismo Para quejarnos De los problemas De las personas De las cosas Que no tenemos Vámonos A nuestro corte musical Y volvemos ¡Gracias! 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 Vámonos ¡Gracias! 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 Seguimos en nuestro programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta Esta noche hablando del tema Abraza la vida Abraza en la vida Que según estoy viendo en el chat Es un tema que nos está cayendo a todos Incluyéndome a mí Muy bien Y bueno moviéndonos un poquito Algo que compartió Adamus Saint Germain en el taller Que acabo de impartir este fin de semana Él dice que el 80% de los seres humanos No llega a los reinos angélicos más elevados Se quedan en los reinos intermedios Como lo mencioné antes Todas las dimensiones después de esta Son reinos de la imaginación Y se quedan en los reinos intermedios Imaginando Creando realidades ilusorias Si creían que fueron malos Y que se merecían ir al infierno Pues se crean un infierno imaginario Y ahí pueden llegar a pasar Cientos de años En los reinos intermedios Si creían en el cielo Se crean un cielo mental Pero al final es una imaginación Si eran adictos Se crean lugares En donde constantemente Están consumiendo drogas Pretendiendo que están sintiendo Sus efectos Si eran pobres Tal vez se imaginen Que ahora son ricos Y se imaginen en una mansión Con cientos de empleados A su servicio Y con todos los objetos materiales Que alguna vez desearon Pero ojo No tienen cuerpo Pueden imaginarse Los platillos más maravillosos Pero no es lo mismo No tienen sustancia No saben Porque no hay sentidos físicos Por mucho que lo imaginen No lo recuerden Pues no tienen cuerpo Otros tal vez No pudieron vivir un gran amor Y lo crean con su imaginación En los reinos intermedios Un príncipe o una princesa azul Pero no tiene cuerpo No pueden sentir una caricia No pueden sentir un beso No pueden sentir un orgasmo El 80% de los seres humanos No vive en su vida En su vida física Lo que realmente quiere vivir Y cuando pasa al otro lado Lo inventa imaginariamente Y trata de vivirlo Pero no es allá En donde tenemos que experimentarlo Y no es allá Donde podemos vivirlo plenamente Es aquí Aquí en lo físico Aquí con el cuerpo Aquí con otros seres humanos Estamos tan preocupados Creando fantasías negativas Sobre el futuro Recreando los dolores del pasado Tratando de salvar y rescatar a otros Cargando con problemas y responsabilidades De otros que no nos corresponden Tratando de cambiar el mundo A nuestros hijos A nuestras parejas Queriendo que todo sea exactamente como queremos Que nos olvidamos de abrazar la vida ¿Y qué es abrazar la vida? Mira, no es apreciar solo lo bueno Que sí tenemos todos los días Segundo a segundo Es abrazar Que nos corran de un trabajo Porque ya no nos servía Porque podemos hacer algo más Y podemos ganar más Y podemos tener más tiempo Es abrazar Es abrazar que nos separamos de una pareja Porque nuestro ciclo juntos Ya había terminado Porque ya nos enseñamos Todo lo que teníamos que enseñarnos Porque ya compartimos parte de nuestro camino Es abrazar la partida de un ser querido Porque tuvimos la oportunidad de conocerlo Y amarlo Porque pudimos compartir parte de su camino Porque tenemos bellas experiencias que recordar Es abrazar la enfermedad Porque nos está indicando Que tenemos cosas que sanar en nuestras emociones Porque nos permite hacer un alto Porque nos permite volver a elegir Y cambiar nuestra vida Entonces háganse esta pregunta ¿Realmente estoy eligiendo la vida? ¿Eligiendo vivir? ¿O ya me quiero ir? ¿O ya estoy fastidiado de esta vida? ¿O me iría si me dieran la oportunidad? ¿Realmente amo la vida? ¿O preferiría irme de aquí? Muchas de las cosas que nos pasan Son justamente porque no estamos vivos Porque no estamos abrazando la vida El universo no desperdicia ni un gramo de energía Si no quiero vivir Pues no me va a traer nuevas oportunidades Para un mejor empleo Pues mejor se lo da a alguien que elige la vida Si no tengo pareja Y siento que sin pareja no vale la pena vivir Una de dos O me encuentro con otro zombie muerto en vida Que me va a ayudar a odiar más la vida O no me llega nadie Si quiero una pareja que ame la vida Con quien compartir el placer El gozo La risa El júbilo Pues esa pareja se va a encontrar Con alguien que ame la vida No se va a traer a alguien como Yo si estoy quejándome todo el tiempo de la vida Y si quiero que llegue alguien Que me enseñe a vivir Yo tengo que elegir la vida Si no tenemos dinero Muchas veces están bien Porque no estamos abrazando la vida No estamos eligiendo vivir Nuevamente Para que se va a mover el universo Para traernos abundancia Si estamos eligiendo morir Mejor La dirige hacia alguien que está vivo Y que está disfrutando la vida La abundancia está ahí Para aquellos que eligen vivir Porque la abundancia Apoya Tu deseo Y tu elección de vivir Si no elegimos la vida Si no apreciamos la vida Nuestro mismo cuerpo Comienza a envejecer Y a deteriorarse más rápido Porque nuestro cuerpo Está a nuestro servicio Y cumple con nuestras indicaciones Pues entonces se enferma Y se pone muy grave Pues para ayudarte a irte Si ya no quieres estar aquí Si la vida es un fastidio Si ya no sabes Qué hacer con la vida Pues tu cuerpo dice No hay problema Vámonos de aquí Hay muy pocos seres En los reinos angélicos Que de verdad Han experimentado Cómo es vivir Vivir verdaderamente Traerse a la vida Y hacer crecer la vida Y hacerla cambiar Y expresarse en ella Y sentirla en cada forma diferente Entonces Preguntémonos ¿Puedo abrazar esto? ¿Puedo abrazar la vida? En cada situación Que nos esté pasando Cuando puedo abrazar esto Lo más difícil y desafiante Así como también Lo más alegre y amoroso Podemos abrazar la vida Podemos elegir vivir nuevamente Si no abrazamos la vida Entonces la vida no está segura De querer estar Ni siquiera con nosotros Y comenzará a irse Comenzará a quitarnos Todo aquello que apoya la vida Entonces Es cuestión de elegir vivir O elegir morir Recuerdo algo que escuché hace tiempo En una canalización de Tobías Que en una parte de esa canalización Justamente habla sobre este tema Y lo que dijo fue Que si realmente queremos morir En estos tiempos Sobre todo y más que nunca En estos tiempos Si tanto nos fastidia la vida Que lo elijamos Y más pronto De lo que nos demos cuenta Nos vamos a ir Hay toda una fila De ángeles Los que conocemos Como niños cristal Que son Los que la tierra Necesita En este momento Y en cierto sentido Ellos tienen ahora La prioridad Para encarnar Hasta ahora Siempre fuimos nosotros Los que habíamos tenido Nuestro boleto Apartado de regreso Me iba y decía Ay que tonta fui No disfruté la vida Tan divertida Que es bueno Voy de regreso Si teníamos ya Nuestro boleto Reservado Pero ahora En la actualidad Si elegimos irnos Ellos van a tener preferencia Antes que nosotros Entonces Ya no vamos a tener La prioridad Para regresar A este planeta viviente Hasta que ellos Hagan en el planeta Lo que tengan que hacer Entonces ya no es De que me voy Y luego me arrepiento Y luego regreso Tal vez nos arrepintamos Y entonces ahora Si tengamos que hacer Una larga fila Para volver Y es en realidad Simple La vida puede llegar A ser simple Nos la complicamos En formas Que son verdaderamente Ridículas Dejemos de tratar De analizarla Con la mente En este punto Al que hemos llegado Se trata Ya sea de abrazar La vida O se trata De morir En estos tiempos Y si elegimos Morir Pues quizás No sea mañana Podría ser En varios años Pero lentamente Nos vamos a ir apagando Y nosotros Hemos visto Esto en otros Otros Que tal vez Amábamos Como de repente Eligen Dejar de vivir Aunque sea inconscientemente Y se van apagando Y apagando Y apagando Y de verdad Ya aparecen Zombies ¿No? Caminando sobre el planeta Si no abrazamos nuestra vida Si no abrazamos Nuestras energías vitales Pues esto es Lo que nos va A suceder Si abrazamos la vida En cada momento Del día Si disfrutamos Todo Todo Estas nuevas energías De las que Hemos estado hablando Tanto Estas cosas Estas cosas Que decimos Que realmente Soñamos Pues es mucho Más factible Que nos lleguen Porque están Fuera De nuestro campo Energético En este momento Si no estamos Seguros De querer Abrazar la vida Todo Todo En la vida Y estas cosas Que decimos Que soñamos Pueden estar esperando Solo que tomemos La decisión Elijo Abrazar La vida No solamente Existir No solamente Estar esperando Que alguien Tome decisiones O esta decisión Por mi No seguir esperando Que sucedan Una serie De cosas Buenas Y maravillosas Antes de que yo Decida Si quiero continuar O no quiero continuar Y si quiero Abrazar mi vida Las cosas buenas Van a llegar Cuando tomemos La decisión De abrazar la vida Y no Es al revés Es lo que les comentaba Con la confianza Que yo antes creía Que la confianza Se daba En base A las cosas Que me inspiraban Confianza Si sucedían cosas Que fortalecían Mi confianza Pues entonces Yo confiaba Pero si sucedían Cosas que no Fortalecían mi confianza Entonces No podía hacer crecer Mi confianza Hasta que un día Me cayó el 20 Como decimos aquí Y simplemente Recapacité Y dije Es totalmente Al revés Primero Elijo Confiar Y después Las cosas Me van a confirmar Esa confianza Si yo estoy esperando Que suceda esto Y lo otro Y lo otro Y lo otro Para entonces Poder confiar Nunca voy a confiar Porque como no confío Esas cosas No pueden llegar Entonces Tengo que elegir Confiar En cada segundo No en mi vida Confiar Aunque no esté Lo que yo quiero Aunque las cosas No sean como Yo las espero Aunque no se esté Materializando Mi sueño Exactamente En el tiempo Que yo quería Y en la forma Que yo quería Elijo confiar Y cuando me desespero Y cuando me confundo Y cuando me angustio Elijo confiar Otra vez Y yo creo que es Exactamente Con esto Y lo mismo Con esto Es Abrazar la vida En el momento Que estoy disfrutando Que estoy gozando Que estoy comiendo Que estoy bailando Que me estoy riendo Que estoy compartiendo Con gente Que me encanta Que estoy dando un curso Que estoy recibiendo un curso Pero también Abrazar mi vida Cuando tengo escasez Abrazar mi vida Cuando las cosas No están como yo quiero Abrazar mi vida Cuando alguien parte Abrazar mi vida Cuando una pareja Se va a abrazar mi vida Cuando parece que perdí mi trabajo Abrazar la vida Con todo lo que ella implica Dejar de esperar Nuevamente Que algo diferente suceda Poder abrazar Cada momento Porque la vida Es de verdad Un regalo precioso Y como también Les comenté En el taller de ascensión Cuando realmente Te hacen Te cuestionas Bueno Y si Yo pudiera realmente Ascender en esta vida Si eligiera Porque todos podemos Pero si eligiera Ascender En esta vida Y ello implica No volver a tener Una vida física Que sucedería Y allí Te quieres morir O sea Verdaderamente Llorar Porque nuevamente Dices Y que nunca volver a comer Algo tan delicioso Como las alcachofas Que prepara mi mamá O como los chiles En hogada Que prepara mi mamá Nunca más Nunca más Volver a tener Una mascota Como Abby Nunca más Volver a tener Una pareja Como Eduardo Nunca más Tener unos primos Como los que tengo Y unos amigos Como los que tengo Y nunca más Nunca más Allí es cuando De verdad Dices Como es posible Que no lo esté Disfrutando Yo no sé Si esta sea Mi última vida O no No tengo la menor idea Pero por si las dudas Creo que mi elección Es disfrutar Todo lo que tengo Y si me faltan Otras Entre más Disfrute esta Más gozosas Van a ser También Las demás Y entre más Disfrutemos Esta vida Menos Nos vamos a quedar Atrapados En los reinos Intermedios Tratando de recrear Imaginariamente Todo aquello Que no pudimos Crear Aquí El lugar Para crear Nuestros sueños El lugar Para disfrutar Para vivir La abundancia Para vivir El amor Para vivir La alegría Es aquí No es en ningún Otro reino En ningún Otro reino Vamos a poder Vivirlo Como lo vivimos Aquí El cielo No es como Nos lo contaron Podemos crear Un cielo Imaginario Como se los dije En los reinos Intermedios Pero no va a dejar De ser simplemente Un concepto mental De lo que debería Ser el cielo Y finalmente Nos vamos a cansar De jugar Para que estamos En ese cielo Imaginario Y vamos a añorar Volver a sentir La vida Y si esta No la disfrutamos Y llegamos al otro lado Y resulta que ahora Hay que hacer fila Pues creo que no nos va a agradar mucho Así que bueno Confío En que este pequeño recordatorio Los haya movido Lo suficiente Como para considerar Que la vida Es digna Es digna De ser vivida Y que de verdad Muchas veces Desperdiciamos El tiempo En cosas Que De verdad No tienen nada que ver Y estamos Estamos constantemente Enfocados En lo que no hay En lo que no es bonito En lo que no se que Y nos olvidamos De lo que si hay De lo que si es bello Y de lo que si es disfrutable Entre más disfrutemos la vida Y esto es algo que comentan En el taller de Aspectología Que también les compartí Nuestros aspectos Van a tener Más ganas De integrarse a nosotros Todos esos aspectos De vidas pasadas O todos esos aspectos De esta vida La niña herida interna O el adolescente Inseguro O cualquier aspecto De nosotros Cuando se dé cuenta De que en este momento Estamos disfrutando la vida Va a querer compartir Con nosotros eso Va a querer reintegrarse Con nuestra alma Para poder experimentar A través de nosotros La vida Y la reintegración Y la unidad Que necesitamos encontrar Dentro de nosotros Se va a dar En formas Muchísimo más fáciles Que si nuestra vida Es un caos Y más que nada Es un caos A causa De cómo estamos Eligiendo vivir Y en qué Estamos eligiendo Enfocar Nuestra atención Entonces Amigos Pues con esto Vamos a terminar Nuestro programa Simplemente Quiero recordarles Que me pueden escribir Siempre que lo deseen A Claudia Arroba Lanuevaluzradio Punto net Que la información Que la información De mis cursos Y terapias Se encuentra En triple W Lanuevaluz Punto net También Les recuerdo Que nuestra página En Facebook Es Rescarendaya Que mi Twitter Es Arroba Claus Cuesta Y que mi perfil De Facebook Es Claudia Cuesta Público Así que Comuníquense Conmigo Me dará Muchísimo gusto Saber de ustedes Me encanta Cuando me Escriben Les recuerdo Que no recibo Cientos y miles De correos De personas Así que Si tienen Esa idea No es así Me encanta De verdad Recibir Sus correos Así que De vez en cuando Háganlo Y gracias A todos Los que siempre Participan En el chat Y si alguien Va a estar En el taller De Reiki Este próximo Fin de semana Pues me va a dar Muchísimo gusto Verlos Como todavía Me quedan Cinco minutos Voy a hacer Un último Comercial Antes de irme Mi mamá Es la creadora De una técnica Que se llama Natación Especializada Es una técnica Que desarrolló Para enseñar Personas discapacitadas Y ciegos Y que es una excelente Técnica Para enseñar A personas Que tienen Pánico O miedo Y a las personas Que no tienen Ni pánico Ni miedo Las enseñan A dar Hasta en tres Clases Con este sistema Quien esté En la Ciudad De México O sus alrededores Si alguien No sabe Nadar Si alguien Quiere que sus hijos Aprendan Sin que los Echen a lo hondo Y traguen agua Y luego se traumen Si alguien Quiere que sus hijos Aprendan Con un maestro Individual Con una técnica Cuyo fundamento Es amor Experiencia Y paciencia Pues entonces Lleven a sus hijos A una clase Que cumple Con estos Fundamentos Pueden Pueden Comunicarse Con ella A través De su página Que es www.natacionespecializada.com Así es Que se los vuelvo A repetir Natacion Especializada.com Es de verdad Un sistema Maravilloso No porque sea Mi mamá Pero esa es Simplemente La verdad Y También Vienen personas Incluso de otros países A aprender a nadar Con ella Imagínense lo bueno que es Tiene un récord Guinness Porque enseñó a nadar A tres ciegos Y dos paralíticos En tres clases De hora y media Así que si alguien Tenía duda De si algún día Podía aprender a nadar Pues sepan Que si ellos pudieron Ustedes también pueden Bueno pues ahora sí Me despido No se vayan Tenemos a nuestros Eh Colaboradores En Rizcarendalla Radio De Códigos del Ser Juan Ordoñez Y Carla Mánica Con su programa Cotorreando la espiritualidad Así es que Quédense Y seguimos Un rato más En el chat Gracias Música Música ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video